Junto con mi equipo de trabajo, realizamos el trabajo Metanoía de Reconstrucciones que Optimizan el Aprendizaje Organizacional. Inicialmente nuestro problema de investigación parte de comprender que una organización, antes que un individuo o un organismo, como plantea la metáfora de la biología, es un grupo de organismos o personas que contienen intersubjetividades y subjetividades que discrepan entre ellas. De esta forma, si hablamos de una forma de trascender o de pensar diferente de la organización, surgen preguntas como cómo se define ese proceso metanoico o de aprendizaje superior en la organización, qué elementos dificultan o favorecen ese aprendizaje de grupo, a pesar de las subjetividades individuales, y de qué manera este proceso se da al interior de las organizaciones. El marco teórico del que partimos se expresa brevemente en este par de gráficas. El aprendizaje organizacional o el proceso de aprendizaje en general consta de las fases de adquisición de conocimiento, que puede ser creado o identificado, de la parte de absorción o internalización de conocimiento, que lo entendemos como metanoía, de explotación y de transferencia. Estas cuatro fases se dan de manera natural en cualquier ser vivo, distinto a la gestión del conocimiento, que es cuando se toma responsabilidad sobre la acción de aprendizaje, vinculando tecnologías y además midiendo el conocimiento y sus resultados y marcando así las pautas del capital intelectual. Comprendemos además la teoría del science making, que es la que de pronto mejor se asocia a la creación de conocimiento metanoico. La diferencia de un conocimiento metanoico a uno tradicional es que el tradicional confirma las creencias que tenemos, y un conocimiento metanoico es capaz de hacer una ruptura, un desaprender las cosas que entendemos y nos invita a ver el mundo de una manera distinta. Es que inicialmente abordamos cuatro empresas con observación no participante, con base en sus resultados, que los líderes manifestaron que estas empresas tenían procesos de aprendizaje importantes. Analizamos los datos, se elaboró un cuestionario, una guía de entrevista que fue aplicada al resto de las empresas que se utilizaron en la muestra. Como resultado inicial tenemos este mapa conceptual que nos ayuda a ver en verde los elementos que apoyan positivamente, que ayudan a que la metanoía se dé, en rojo los elementos que de alguna forma van asociados negativamente, en amarillo los elementos mediadores y en azul algunos otros elementos relacionados que parece que no tienen ningún efecto sobre la metanoía. El concepto, entendemos que metanoía a partir de las entrevistas y las observaciones se entiende como una capacidad de construcción colectiva de conocimiento. Un poco con la lucha de las subjetividades, ¿no? Cómo se confrontan ahí. Esa parte de las subjetividades nosotros las entendimos o las explicamos a partir de un concepto que planteamos que es la coalición de conocimiento. Grupos pequeños de personas que comparten más o menos los mismos valores, las mismas ideas, de alguna forma se asocian para validarse sobre sus propias creencias, ¿no? Viendo en sus pares la validación que tienen de lo que creen. Con base en estas uniones se van creando en la empresa propuestas de nuevo conocimiento. Estas pequeñas coaliciones o pequeños grupos de trabajo luchan entre sí para mostrar que su forma, su como visión de la empresa es la más acertada y los líderes terminan tomando aquellas ideas que son las que son llevadas a la organización finalmente. Pero en la teoría se plantea como un proceso ordenado, sistemático, de aprendizaje, cuando en realidad una interacción de distintas subjetividades en los grupos, lo que genera es eso, pequeñas islas o pequeñas coaliciones en las que se crea conocimiento a partir de ciertos valores o creencias que compiten entre sí para que los líderes sean, aprueben o desaprueben estas ideas. Bueno, como unas consideraciones finales a partir de estas propuestas, planteamos que la metáfora con el organismo que hace la administración para entender a la empresa puede resultar peligrosa para entender a la organización desde las subjetividades, porque creemos que la empresa es un organismo en total, cuando en realidad es la unión de distintos organismos. Se resalta la contribución de la observación complementada con la entrevista para el estudio de un elemento tan complejo como es la empresa. La metanoía antes que sea un proceso sistemático y ordenado, en realidad es un proceso caótico y tenso, que finalmente contribuye a la creación de conocimiento desde distintas perspectivas, por eso se hace tan rico y tan difícil de imitar también. Quedan preguntas abiertas como, por ejemplo, el cambio tendría algún efecto significativo en los hallazgos si lo hacemos observándolo a través de cámaras y no a través de observación presente. ¿Qué hallazgos ofrece abordar este estudio desde la comunicación de la empresa, por ejemplo, correos electrónicos o redes sociales? Bueno, no siendo más, me despido. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.